TORIOJAN ¡TORIOJAN! ¿Qué va a querer? ¡TorIOJAN! ¡La comida que onda! ¡La comida que onda! ¡Jawoo! ¡Es un plazo! ¡Es ponchón! ¡Eyús! ¡Eyús! ¿Esto qué es? Es USA Dos, tres Fondo, fondo, fondo Es un pollo No 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 ¡Yum! 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 ¡Mamá! ¡Yum! ¿No quieres flipar? ¿Para ti te expresa sin plan o no? Sí, gracias. ¡Una cara! ¡Una cara bonita muchacha! Toma en la que no se va a descargar manito Les comento chicos la cantera blanca que nos va a seguir conservando esta piedra y cuidándola, ok? ¡Wow! El segundo paso, por el segundo paso, por el segundo paso, fueron dos. Fueron dos. Los colores, pásenle falta colores. Los colores, pásenle, 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 pásenle. Gracias por ver el video.